Los perros policías de Brasil son utilizados para detectar más drogas que explosivos, pero a pocas semanas de los Juegos Olímpicos de Río, son intensamente entrenados para alertar sobre potenciales amenazas terroristas. El batallón de operaciones con canes completó un entrenamiento de dos semanas, con expertos de las fuerzas especiales de la policía francesa RAID. Río ya tiene bastantes problemas a nivel de violencia. Gracias a Dios no tenemos situaciones con explosivos o atentados terroristas, pero nos estamos preparando para eso. Entonces la policía nacional francesa, específicamente el RAID, está actuando bastante en el combate al terror. Entonces conseguimos este intercambio con policías que trabajan en misiones reales y eso ha sido excelente. Los perros exhibieron sus nuevas habilidades en el Aeropuerto Internacional de Río, donde tenían que controlar el lugar ante una hipotética llegada de visitantes VIP, sentarse y llorar si detectaban una bomba escondida. Por el intercambio que tuvimos, realmente constatamos que ellos están operativos y que el trabajo será bien hecho durante largo tiempo. Y para los Juegos, ellos van a poner los medios necesarios para asegurar los lugares. La violencia vinculada al narcotráfico está en la lista de potenciales amenazas en los Juegos Olímpicos, que arrancan el 5 de agosto. Pero la reciente ola de ataques yihadistas en el mundo puso al terrorismo como prioridad. Unos 85.000 militares y policías se desplegarán en Río durante los Juegos. El doble de efectivos que en Londres 2012.